La modelo y presentadora Laura Tobón hace tres meses dio a luz a su pequeño Luca y aprovechó lo sé todo para contar todos los detalles del nacimiento. Creo que ha sido el amor más grande y puro que he podido sentir en mi vida. Tener un hijo, wow, qué sensación tan indescriptible porque de verdad es como si uno estuviera viviendo en otro mundo. Porque de un momento a otro tengo una panzota y después ya tengo a mi hijo y depende 100% de mí y que me mire y que se quede todo el tiempo como observándome es de verdad que el sentimiento más grande del mundo. La maternidad no hay que ponerla como si todo fuera perfecta porque hay cosas tan difíciles también. Es un reto muy grande ser mamá y yo por eso también digo que admiro tanto a las mamás de hoy en día. Las respeto, las admiro. Mejor dicho, las que tienen más de tres niños, wow. El posparto ha sido muy bueno, gracias a Dios. No he tenido ni depresión, no me he sentido diferente. Al contrario, siempre he sido como esa Laura alegre, como que mi bebé es mi nuevo proyecto, como que me ayuda a levantarme con mucho más ánimo, saber que él está ahí al lado mío. Fue un parto de 10 horas, pero fue un parto muy bonito, ¿sabes? Fue un parto, no fue como dramático ni nada. Yo digo que todo lo hice con tanto amor que salió muy bien afortunadamente. Sin duda, después del embarazo, las mujeres pasan por cambios físicos y psicológicos. Claramente, el posparto no todo es color de rosa. O sea, hay días muy difíciles. El posparto es duro porque que tu bebé dependa 100% de ti. Yo ahorita estoy con lactancia exclusiva. Él solo se alimenta de mí. Hay días en los que las hormonas enloquecen y un día te sientes más triste que otro. Pero nada que una mamá no pueda lograr por el amor de su bebé. Pues yo que he vivido todo el tiempo en un mundo donde la estética es tan importante y el modelaje desde chiquita, que siempre me habían dicho que uno tiene que estar flaco, lindo, no sé qué. Verme en el espejo así después de mis pospartos, obviamente es muy duro. Es difícil verse con la piel diferente. Como que habían días que yo decía, Dios mío, estoy desfigurada. Estoy, pucha, esta no soy yo. El cuerpo nuevamente vuelve a sus hormonas. El cuerpo es sabio. Y nosotras las mujeres somos tan berracas que poco a poco volvemos a nuestras vidas. Con mi esposo, con Álvaro, decidimos darle unos meses de privacidad a nuestro bebé porque tú sabes que los bebés obviamente van cambiando constantemente. Y yo quise regalarle esta privacidad también porque nosotros estamos todo el tiempo como bajo el ojo de muchas personas. Y quisimos regalarle estos meses de privacidad, de tranquilidad. ¡Gracias!